Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que has sufrido por tu adiós Obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir Amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Para seguir Amándonos 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 Gracias por ver el video. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que has sufrido por tu adiós. Obligo a que...